Continuamos con el módulo 1 de Introducción, inmigración como reto y conceptos de gestión de la diversidad. A continuación vamos a abordar el tema 2, contra los prejuicios y los estereotipos hacia los halóctonos. Comenzamos definiendo la noción de estereotipo. Podemos entender un estereotipo como la representación social compartida por un grupo que está definiendo de manera superficial y simplista a las personas, a partir de convencionalismos que no están teniendo en cuenta sus verdaderos rasgos, así como sus sentimientos. Un ejercicio que yo suelo trabajar con las personas con las que trabajo en mis cursos es que seleccionen los rasgos típicos, como ven en la pantalla, de catalanes, madrileños, andaluces, gallegos y vascos, dándonos cuenta de que todos, sin querer, tenemos prejuicios y emergen de manera inconsciente. De la misma manera también me gusta hacer lo propio con las personas que vienen de otros países. Ahí, por ejemplo, hacemos una selección con hombres y mujeres del Magreb, de Asia, de Europa del Este, de África Subsahariana y de Hispanoamérica. El ejercicio, como les comento, no tiene otro objeto de que realmente emerjan de manera natural todos los estereotipos que, repito, tenemos de manera inconsciente. A partir de los estereotipos se forjan los prejuicios, que son los que hay que trabajar pedagógica y educativamente hablando. Una definición de prejuicio es actitud desfavorable, intolerante, injusta e irracional hacia otro grupo de personas. De ahí que el tratamiento pedagógico sea de urgente respuesta. Bien, hace poco tiempo en las redes se difundió esta imagen, probablemente puesta como un chiste. Sin embargo, no puedo dejar de ponerla porque evidencia un estereotipo que, a la vez, genera un prejuicio, en este caso, hacia una mujer que pudiera ser magrebí. Para trabajar este tema recomiendo, aquí no lo pongo por cuestiones de tiempo, pero recomiendo el visionado del corto de Susi Gozalbo, que se llama La comida. Dura cinco minutos y es una herramienta preciosa para trabajar un tema de los prejuicios, precisamente a partir de una persona inmigrante que entra a comer a un restaurante. El prejuicio y el estereotipo lleva inevitablemente a hablar y de conocer la tendencia del racismo como fenómeno contra el cual obviamente tenemos que luchar, siempre hablando desde el punto de vista socioeducativo. El racismo son las doctrinas racistas que afirman o están afirmando la superioridad de una raza sobre las demás y nos interesa especialmente trabajarlo desde la mediación intercultural porque supone una forma particular de prejuicio que se define como una actitud hostil hacia grupos que se identifican por marcadores étnicos como pueden ser la cultura, lengua, raza, etcétera. Y esto se produce desde nivel institucional, perdón, individual como cultural e institucional. Frente al prejuicio y frente al racismo obviamente educación, educación y educación. En educación existen materiales didácticos valiosísimos para trabajar con personas de todas las edades y de toda condición de una manera divulgativa, de una manera hasta didáctica y divertida. Ahí les pongo algunos ejemplos. A mí me gusta mucho la campaña de Frena al rumor que ocasionó ese material didáctico del gobierno vasco o por parte de Cataluña el material de Totumont de Miguel Ángeles Somba, disculpen. Además del grupo de AMER que difundió también un material significativo al respecto. Aparte les ofrezco ahí una selección de material didáctico que a mí me gusta para trabajar la temática migraciones, prejuicios, estereotipos y racismo. Y acabo este tema, bueno, pues un poquito en la línea de lo que les he comentado. ¿Cómo trabajar con personas que tienen prejuicios y estereotipos sobre personas inmigrantes? Por ejemplo, ante una persona que dice la inmigración es un gran problema, un mediador intercultural, ¿qué debe contestar? Bueno, pues es un ejercicio bonito, es un ejercicio que grupalmente hace emerger muchísimas respuestas, ahí les pongo algunas de ellas. Un mediador intercultural debiera contestar a una persona, a un usuario que plantea esta cuestión, que la inmigración es una oportunidad más que un problema, que es lógico que existan problemas cuando nos estamos enfrentando a un fenómeno complejo. La última me gusta especialmente. Buena parte de los problemas que nosotros decimos que se otorgan a la inmigración es debido en muchas ocasiones a que aquí nos están haciendo las cosas todo lo bien que debieran políticamente. Como este les invito a ir reflexionando sobre otros argumentos, ¿no? Como hay culturas que no se pueden integrar, la inmigración amenaza la identidad nacional o la inmigración está ocupando todas las plazas en los ambulatorios de la seguridad social. Les invito a reflexionar sobre ellas y a ir ofreciendo desde el punto de vista profesional su propio argumentario.